Muchas gracias. Agradecer en primer lugar las palabras de la representante de España. El apellido que porto, la lengua que hablo, la religión de la cual me rebelé ante mis padres siendo adolescente, pero en cuyos valores fui formado, hablan claramente de que como representante de una inmensa mayoría de los argentinos somos producto del encuentro de dos mundos. Nosotros a finales del siglo XIX también abrimos las puertas a una especie de segundo ciclo de ese encuentro cuando entraron enormes corrientes de migración europea y también agradezco los brazos abiertos de España a tantos compañeros de militancia que fueron perseguidos por la dictadura en Argentina. Admirar las bellezas naturales, la grandeza cultural que también es producto de encuentro de mundos porque es producto de las rutas comerciales con el extremo oriente en el medioevo que ahora se están reactualizando y es producto de la presencia del mundo islámico que aportó nada menos que la numeración algebraica. Así que el mundo es la consecuencia del encuentro de los mundos. Yo no creo en el choque de las civilizaciones, creo en la conversación entre las culturas y entre las civilizaciones. celebro la cooperación de España a tantos organismos y a tantos estados de nuestra región. Celebro que en mi país hace más de una década se reemplazó la celebración del Día de la Raza por el Día del Respeto por la Diversidad Cultural porque la narrativa del encuentro de mundos con las que yo me eduqué en la escuela primaria hablaba, creo que según la tradición de un expedicionario Rodrigo de Triana que avistó la tierra desde la carabela. Es decir, la construcción de sentido desde la perspectiva del ocupante. Nosotros no sabemos quién fue el indígena que avistó los barcos y las carabelas. Bueno, eso es algo que tiene que ser un desafío del futuro. Como también tendría que estar en las antesalas de este espléndido edificio no sólo la efigie de la colonizadora sino la efigie de los emancipadores, de los libertadores, de Juana Zurduy, por ejemplo, una general que compartimos con Bolivia en la guerra por la independencia. Yo recuerdo la consigna muy mayoritaria, muy sentida en los actos masivos de mi país patria sí, colonia no. Es una de las más cantadas. Entonces me permito soñar con el futuro también del encuentro de dos mundos para que sea más simétrico. Para que sea más simétrico, para que sea más parejo, más igualitario. ¿Con qué encuentro de dos mundos sueño? Con el que nosotros desde América Latina también podamos ser estados observadores de las organizaciones multilaterales en Europa. ¿Por qué no? Observar, ¿eh? Nada más que observar. No intervenir, no opinar, no actuar. Observar. Observar la situación de las monarquías. Observar cómo evolucionan los sistemas políticos que a veces tardan varios años para formar un gobierno. A veces lo contrario. Forman varios gobiernos en un solo año. Observarlo. Observar el desempeño de las bases militares desde una zona de paz como la nuestra a la cual no vamos a resignar que siga siendo zona de paz. Observar el sistema financiero donde hay dinero de tantos magnates latinoamericanos, de tantas fortunas latinoamericanas. Observar las políticas migratorias. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí si viene la autocrítica y termino, nos gustaría muchísimo también en el futuro poder nosotros financiar proyectos de cooperación. Pero claro, para eso necesitamos economías soberanas. Y no somos menos ricos, ¿eh? No somos menos ricos. Las riquezas, la fertilidad de la tierra, la Amazonia, la minería, la pesca, los recursos energéticos, extraordinarios. El problema es que no hemos logrado construir políticas económicas soberanas para que la renta de esa riqueza pase a los pueblos. Porque cuando hay gobiernos que deciden eso, inmediatamente son difamados, son desestabilizados, son sancionados. Bueno, con ese encuentro de dos mundos, sueño. Más simétrico, más parejo. Porque no queremos ser absolutamente más que nadie. Pero tampoco nos sentimos que debamos ser menos que ningún otro bloque de poder en el mundo. Muchas gracias.